Aleluya, sí Señor, he venido ante ti, sí Señor, para ofrecer, te adoramos, te adoramos, mi alabanza en gratitud, sí Señor, tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el dolor, sí Señor, aquí estoy Señor, ante tu altar, hoy entrego ante ti, todo mi ser, mi Señor, ahora, ahora y mi Señor, haz un nuevo corazón, finido por tu Espíritu, Señor, te ofrecer, te ofrecer, te ofrecer en tu corazón, mi corazón, finido por tu Espíritu, Señor, Te amo, mamá, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Te amo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Te amo, 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 Dios mío, Dios mío. Te amo, Dios mío. Te amo, Dios mío, Dios mío. Te amo, Dios mío, Dios mío. Te amo, Dios mío. Te amo, Dios mío. Te amo, Dios mío, Dios mío. Te amo, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!